Hola, soy Carmen Sala, soy ginecóloga, soy de Barcelona, trabajo en Barcelona en el Centro Gine3. Uno de los videoblogs que os hablé os hablaba de la función del ovario y terminaba mi exposición diciendo que una de las funciones del ovario era también poder donar ovocitos. Por lo cual hoy os voy a hablar de esto, de la donante de ovocitos. ¿Quién es la donante de ovocitos? Bueno, la donante de ovocitos es una mujer que se somete a un proceso de fecundación in vitro para una vez extraídos sus ovocitos, se fecundan con semen del marido de la receptora de esos embriones. ¿Qué características necesita esta donante de ovocitos? En primer lugar, la edad. Donante de ovocitos entre 18 y 35 años. En segundo lugar, hacemos un historial tanto clínico, personal como familiar para descartar enfermedades psíquicas y físicas. Se les hace un cariotipo, se les hace un estudio cromosómico, se les hace una revisión ginecológica, se les hace unos análisis en sangre para descartar serologías que puedan ser transmitibles a través de los ovocitos. No tiene que ser adoptada. A veces es difícil preguntarle si es adoptada o no. No aceptamos mujeres que lleven tatuajes o piercings recientes porque no sabemos en qué condiciones higiénicas se lo han hecho. La ley dice que no puede tener más de seis hijos biológicos. O sea, su donación solo servirá para seis hijos a término. ¿Qué más de esta donante? Pues esta donante lo hace voluntariamente. Lo hace altruistamente. Lo hace sin remuneración. Ahora os voy a explicar, os voy a explicar. No tienen remuneración. Sí que tienen una compensación económica por las molestias originadas en transporte, en pérdida del trabajo, incluso en pérdida de sus días de vacaciones y por las molestias originadas de visitas, ecografías, análisis. Es una compensación, no es una remuneración. ¿Y qué pasa con las donantes? Bueno, pues las donantes sirven para que otras mujeres puedan tener hijos. ¿Y todo este proceso qué problema tiene? ¿Sabéis cuál? Es muy caro. Os voy a explicar por qué es tan caro la donación de bocitos, o sea, la receptora de bocitos. En primer lugar, porque tenemos que contar con esta remuneración, esta compensación que recibe la donante. En segundo lugar, porque este proceso de selección de las donantes requiere, pues desde propaganda, publicidad, trípticos, una telefonista adecuada que sepa recibir estas llamadas, un médico que las reciba, que le haga una entrevista para ver si esta mujer está en perfectas condiciones psíquicas para poder hacer una donación. Solo el 38% de las mujeres que acuden para donar bocitos serán seleccionadas para poder hacer esta donación. ¿Por qué es caro? Porque el centro paga toda la medicación a la donante, porque el centro paga las visitas, las ecografías, los análisis, paga los gastos de quirófano, el anestesista y paga todo lo que es el proceso de laboratorio de fecundación in vitro. ¿Cómo podríamos abaratar un poco esta donación de bocitos? Pues fácil, compartiendo la donante. Hacemos que esta donante pueda sus obocitos compartirlo entre dos o tres parejas y entonces el coste se reduce. En segundo lugar, intentando sincronizar la estimulación de la donante con la preparación de la receptora para que se pueda hacer conjuntamente y entonces evitamos la criocongelación de embriones, que es cara, y aumentamos la posibilidad de embarazo, ya que la transferencia de embriones congelados es un poco menos efectiva que la transferencia de embriones frescos. ¿Y a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido estas donantes? Pues va dirigido a muchas mujeres. Hoy en día tenemos verdaderamente lista de espera para receptoras. Mujeres mayores de 40 años que le hemos hecho las pruebas y tienen una baja reserva ovárica y necesitan de donante 2. Mujeres que han tenido una menopausia precoz o un fallo ovárico precoz. Mujeres que tienen enfermedades genéticas transmitibles y aconsejamos que no sean madres. Mujeres que ya se han sometido a 5 fecundaciones in vitro y la solución que tienen es poder recibir ovocitos de una mujer. Mujeres que han tenido 2, 3, 4 abortos por causas morfológicas o por causas de malformaciones genéticas en el embrión. ¿Qué pasa cuando a una mujer le decimos que necesita para poder tener un hijo una donante de ovocitos? A ver, no es fácil, no es fácil que una mujer lo acepte así de entrada, pero una mujer que lo acepta y que confía en que nosotros le busquemos una donante lo más adecuada a ella. En el momento en que conseguimos que se quede embarazada, en el momento que le hacemos una ecografía, en el momento que en esa pantalla ve un embrioncito, le ponemos el Doppler y oye ese maravilloso sonido del latido fetal. Ese hijo es suyo y además la ley española dice que el hijo es de la mujer que lo pare. Ese niño, una vez que nace, en el libro y en el registro consta como hijo biológico. Nunca, nunca se sabrá quién ha sido la donante, en este momento las donantes son absolutamente anónimas. No sé, se lleva siempre todo esto con la máxima confidencialidad porque así nos lo piden las mujeres receptoras. Y no tengo constancia de si luego en el futuro a sus hijos les van a explicar el proceso al cual ha estado sometida. Bueno, dejadme, animaros, de verdad, no es tan terrible la donación de ovocitos. Y tenemos tantas mujeres que os están esperando. Venga, animaros, contactad con centros y donad vuestros ovocitos. Gracias.